Para empezar el día. Buenos días, miércoles 14 de junio, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. Con agua fresca, nieve y hasta en fuentes públicas, los tapatíos, turistas, grandes y chicos intentan soportar el calor. Este martes alcanzó hasta los 39 grados en el área metropolitana. Todos buscan mantenerse hidratados para poder soportar el calor histórico que se vive no solo en el occidente, sino en todo el país. El incremento de la temperatura sigue siendo agobiante para todos, sin embargo, las personas que más sufren son aquellos que tienen que soportar subirse a las unidades de transporte público que no cuentan con aire acondicionado. Demandan gran cantidad de usuarios y poca ventilación. Hacen que su trayecto sea cansado. La Fiscalía del Estado investiga la muerte de varios animales en el municipio de Tala. La dependencia estatal informó que el hallazgo ocurrió en una casa ubicada en la calle Arroyo Bernabé, en el fraccionamiento Ruiseñores, en donde policías municipales localizaron varios animales en descomposición y restos óseos que estaban envueltos en cobijas, en al menos 11 bolsas plásticas. Tras los hechos donde un menor perdió la vida a causa de unos cables en el municipio de Tonalá, Megacable informa que después de una revisión exhaustiva en el lugar de los hechos, determinaron que el cableado está en mal estado y que no pertenece a la infraestructura de Megacable. Además, se recalcó que la Fiscalía ya cuenta con todos los detalles. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se declaró inocente de los 37 cargos que enfrentan una acusación histórica por el caso de los documentos clasificados, esto ante la Corte de Miami.